Bueno, yo soy el director del grupo GNU Linux de la Universidad Distrital, soy estudiante de Ingeniería Electrónica, mi nombre es Jorge Ulises Uceche. Pues así que podría hablar, vamos a hacer un recuento de cómo podría ser una forma de enriquecer la vida de todos los que pertenecen o han pertenecido acá al grupo. Alrededor de este grupo han pasado muchas personas alrededor y adentro también, los que simplemente han estado acá dando vueltas y no han hecho nada, y los que realmente se han apropiado de este espacio para realizar cosas que realmente sí ayuden a la comunidad del software libre y a la comunidad de la libertad, que comprendería la cultura, la ciencia y la tecnología. Pues quiero también felicitar a los miembros que hicieron un muy buen desempeño este semestre. Andaban un poquito, ¿cómo le diría a uno eso? Vagos. En algunos momentos entonces pues tocaba como buscar la forma de que volvieran a coger fuerza para que retomaran sus proyectos y siguieran pues dando todas sus capacidades, ¿sí? En este momento a pesar de que yo considero que los resultados fueron exitosos, yo sé que todavía se puede dar mucho más en los proyectos. Entonces es invitarlos a todos ustedes para que por medio de esa motivación puedan realizar todo lo que realmente tienen en mente y pues presentarlo, bien sea pues acá en Colombia o en el exterior, que es realmente como la idea de pertenecer a este grupo. Y pues nada, felicitaciones muchachos y pues gracias a todos por acompañar esta bonita causa del Grupo GENE URIBEX. Gracias.